Buenos días, queridos hermanos, intenciones para esta Santa Eucaristía. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 consular, protección de Bernarda, liberación de ancestros de la familia Zaiter Pérez, al arcángel Miguel por liberación y salud de la familia Fortuna Osoria, a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia por la salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darlin Margarita, de Cire de Llanara Peña Curiel, Dawis Miguel Peña Curiel y Nietos, a la Virgen de Satanudos por protección, liberación del hogar de Yaniris Víctor y familia Gómez Fernández, liberación ancestral familia Reyes de Lorbe, Concepción Flores Silverio, San José y la Virgen de la Alta Gracia por la realización de unos papeles, al Divino Niño en acción de gracia, al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia y al Divino Niño por la solución de unos problemas de Luis Miguel Almonte Almonte, a Jesús sacramentado y al arcángel Miguel por liberación, protección de Agnes Rafael, Antonio Torres, Andrea Regalado, José Rafael Hernández, Ana y Domingo Regla. Novenarios, octavo día Dominga Antonia Górez Rodríguez, noveno día Nelson Santana Ventura, tercer aniversario Francisco Castillo y séptimo aniversario Isabel de la Nuez, Gladys del Carmen Jacobo y Natividad Peguero y en acción de gracias por un año más de vida de Marisela Richardo y por cada una de nuestras intenciones. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Ave María TV y las plataformas de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Para acercarnos más a Dios en esta cuaresma, el profeta en la primera lectura nos invita a aprender a buscar la justicia, defender al oprimido, a obrar bien. Este es el camino que nos lleva al Padre. Con esa invitación damos inicio a esta eucaristía y recibimos a quien presidirá el Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes. Junto al coro, cantamos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la miseria. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste a la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse. Lo que se cimienta en la debilidad humana, proteja a tu iglesia en el peligro, y manténgla en el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda Vengan pues y discutamos, dice el Señor Aunque sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean encendidos como la púrpura Vendrán a ser como blanca lana Si son ustedes dóciles y obedecen Comerán los frutos de la tierra Pero si se hostiran en la rebeldía La espada los devorará Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor El camino de la salvación Muéstranos Señor El camino de la salvación No voy a reclamarte sacrificios Dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños Muéstranos Señor El camino de la salvación ¿Por qué citas mis preceptos Y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos Muéstranos Señor El camino de la salvación Tú haces esto Y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? No Yo te reprenderé Y te echaré en cara tus pecados Quien las gracias me da Ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos Señor El camino de la salvación Aclamamos para escuchar la buena noticia Estén atentos a la palabra Es el Señor quien se va a proclamar Estén atentos a la palabra Es el Señor quien se va a proclamar Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló a la gente Y a los discípulos Diciendo En la cátedra de Moisés Se han sentado los letrados Y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen Pero no hacen Ellos lían fardos pesados e insoportables Y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filaterias Y agrandan las franjas del manto Les gustan los primeros puestos En los banquetes Y en los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas Y que la gente los llame maestro Ustedes en cambio No se dejen llamar maestro Porque uno solo es su maestro Y todos ustedes son hermanos Y no llamen padre nuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es su padre El del cielo No se dejen llamar jefes Porque uno solo es su señor Cristo El primero entre ustedes Será su servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del señor Gloria a ti señor Jesús Hermanos y hermanas Los profetas del antiguo testamento Siempre denunciaron El culto vacío Que daba el pueblo A Dios Vacío porque estaba disociado De la búsqueda Y de la práctica De la justicia Concretamente el profeta Isaías Va a denunciar Ese culto vacío Y esa disociación Que existía entre la religión O la práctica religiosa Y la búsqueda Y la práctica De la justicia Va a decir el profeta Isaías Este pueblo Me honra con los labios Pero su corazón Está lejos del señor Lejos de mí Porque su culto es vacío Y es precisamente Lo que denuncia hoy El profeta Isaías Y invita al pueblo A buscar el bien A buscar la justicia A defender los derechos De los huérfanos Y de las viudas Es decir Tener en cuenta A los más pobres A los más desvalidos A los más necesitados Eso es en definitiva Lo que Dios quiere Como culto agradable O que Esta práctica Debe estar unida Al culto Para que sea Un culto agradable Al señor Practicar la justicia Defender Los derechos De los más vulnerables De la sociedad Lo mismo también está dicho Para nosotros Hoy Y en el evangelio Jesús ha dicho Que en la cátedra De Moisés Se han sentado Los escribas Y los fariseos La cátedra De Moisés Era como la sede Desde La que los escribas Los fariseos Los expertos En la religión Interpretaban Y explicaban La ley Al pueblo Y Jesús Aquí Hace una denuncia Estos hombres Se han sentado Aquí Ustedes A los discípulos Y a la gente Hagan Los que Ellos les digan Pero no hagan Lo que ellos hacen Jesús denuncia El comportamiento De estos hombres Precisamente Que está Disociado De lo que Predican Y de lo que Dicen La autoridad Siempre ha estado Tentada A eso Como a buscar Los halagos Los honores Los honores Y el poder Eso es lo que Jesús anuncia Aquí Esta gente Anda buscando Los primeros puestos En la sinagoga Los asientos De honores Que la gente Le haga reverencia Que le llame Maestro Que le llame Los doctores Anden en busca De los títulos Del privilegio Del honor Del poder Las autoridades Como decía Siempre Han estado Tentadas A buscar El poder El reconocimiento Y frente A cualquier Tentación Del poder La actitud De Jesús Es siempre Inequívoca El que quiera Ser el primero Que se haga El servidor Esta es La actitud Evangélica Servir No servirse De los puestos Y Del rango Para sacar Sus beneficios No querer Resaltar Los títulos Que uno Tiene En el diario El ABC El diario De Madrid Del ABC Salió Un artículo Sobre el Papa Francisco Titulado Los diez secretos Del éxito Del Papa Francisco Y el articulita Que se llama Juan Vicente Bot Resalta Que Uno de los secretos O de los elementos Del éxito Sé que podemos hablar De éxito Del Papa Francisco Es la humildad Y la sencillez El Papa Francisco Que no busca Títulos Que no hace referencia A sus títulos Que no busca Pedestales Ni Ni tronos Dice este articulista ¿Por qué? Porque los tronos Siempre Crean Barreras Innecesarias Y no llevan A ningún lugar Y ese ha sido El éxito Del Papa Francisco Que no anda buscando Títulos Que no anda buscando Honores Y el mismo También que ha sido Crítico De lo que Él ha llamado El carrerismo Esclesiástico De gente Que quiere Sobresalir Que quiere Los títulos Para trepar Para escalar Eso es Contrario Al Evangelio Pues Dejémonos llevar Por la propuesta Que hace Jesús En este Evangelio Y también Que en esta Cuaresma Nosotros Hagamos caso De lo que Plantean Los profetas Sobre todo El profeta Isaías Que el culto Que le agrada A Dios Es que Practiquemos La justicia El derecho Que defendamos Y que estemos Siempre Con los más Vulnerables De la sociedad Nuestra Señora De la Alta Gracia Pruega Por nosotros Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Para siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Para siempre Señor Bendito Seas Señor Por este El pan De la tierra En el trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú No Lo Diste Fruto De la tierra En el trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Recen Conmigo Hermanos Y hermanas Para que esta Eucaristía Que estamos Celebrando Y todas Nuestras Acciones Y nuestra Vida Sean Agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Por estos misterios Que estamos Celebrando Dígnate Santificarnos Señor Purificarnos En nuestros egoísmos Terrenos Y condúcenos A los bienes Del cielo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Levantemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has establecido Generosamente Este tiempo De gracia Para renovar En santidad A tus hijos De modo que Libres De todo Afecto Desordenado Vivamos Las realidades Temporales Como primicias De las realidades Eternas Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Jesús Está del cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo También Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos Auxiliares Tomás Y Plinio Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También Padre De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Acuérdate De modo especial En el día De hoy De Dominga Antonia Górez Rodríguez Nelson Santana Aventura Gladys Del Carmen Jacobo Natividad Peguero Francisco Castillo E Isabel Delán La Nuez Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y con esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Carna la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concede La paz Y la unidad Tú que vives Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartan el gesto De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Tuyo es el pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ganó La paz Ganó La paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Y dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida Eterna Amén De que el cuerpo Oimy Amén. 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 Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Marisela Pichardo. Pedimos al Señor muchas bendiciones para ella, prosperidad y muchos años de vida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Les recordamos nuestro retiro el próximo jueves 17 a las 7 de la noche aquí en nuestro santuario. Están todos invitados. Agradecer a Super TV 55, Ave María TV por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María. A Dios den gracia a los pueblos, alaben los pueblos a Dios.